Prepara estas deliciosas paletas de galletas Oreo para los niños. Te sorprenderá lo fácil y delicioso que es esta receta. Para esta receta necesitaré 10 empaques de galletas Oreo, pero si tiene menos empaques igual lo puedes hacer. Iniciaré esta receta triturando los 10 empaques de galletas con la ayuda de un rodillo. Recuerda que deben quedar bien trituradas. Una vez trituradas, voy a cortar con una tijera la parte superior de la envoltura, así como te lo muestro. Seguido, colocaré los empaques de las galletas en un recipiente. Aprovecha y dime desde qué país nos estás viendo para agradecerte por seguir nuestras recetas. Después de colocar las galletas, voy a colocar los palitos de paleta a cada empaque. Esto debe quedar justo a la mitad. Amigos, preparen esta deliciosa receta para engreir a los niños de casa. Sé que les encantará. También puede reemplazar la galleta Oreo con la galleta que más les guste. Hazlo en casa. Te va a gustar a ti y a toda tu familia. Ahora lo reservaré. Luego en el vaso de la licuadora voy a añadir 60 gramos de leche en polvo, 250 mililitros de agua fría, pero debe ser hervida, 400 mililitros de crema de leche y 400 mililitros de leche condensada. Añadido los ingredientes, lo mezclaré por dos minutos o hasta que sea una mezcla homogénea. El saludo a la receta de hoy es para Keila Montilla desde Venezuela y para Carolina Lebeloun desde Bélgica. Les mando un abrazo y muchas gracias por seguir nuestras recetas. Continuando, verteré la mezcla en una jarra. Seguido añadiré esta mezcla en cada envoltura de las galletas. Así de esta manera. Si llegaste hasta aquí, quiere decir que la receta le está gustando. De ser así, escribe aquí. Me encantan las paletas con galletas Oreo. Luego lo llevaré a congelar por 4 horas o hasta que se endurezca. Pasado 4 horas. Nuestras paletas con galletas Oreo están listas. Miren, quedó exquisita y deliciosa. Si te gustó nuestra receta, califícanos del 1 al 10 para saber cómo te pareció. Espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos en el próximo video.